El Espíritu Bueno, el compartir, el encontrarme todos los días con las caras que me hacen feliz, que me ponen contenta, el estar con los chiquilines. Bueno, yo creo que el Espíritu lo encontré acá en el colegio cuando era alumna, solo que no sabía que era el Espíritu, me di cuenta después con el tiempo. Los valores nazarenos, el compartir con los compañeros, el vivir en familia, el trabajar temas que nos puedan fortalecer como grupo. En los peques de inicial, que están todo el tiempo con su buena onda, buena alegría, con ganas de jugar siempre y trabajar. Como ciudadanos y como parte de una sociedad que apuntamos a que funcione con estos valores, ¿verdad? En la música. Como que sentimos su llama adentro nuestro cuando cantamos y así es como conectamos con nuestra fe. Bueno, todo, el hecho de sentir al otro como parte de la vida de uno. Los pasillos irradian como una energía que te dicen hay algo más y más para él. Y en confiar en que todo va a suceder de la mejor manera porque como esto hay algo más que hace que las cosas sucedan. Es poder ayudar a las personas, a cualquiera que venga. Yo la veo entre los profesores, en nuestros compañeros, en nuestros amigos y a las personas que compartimos cada día que nos hacen tener energía positiva. La veo la mirada de mis compañeras, el abrazo, el sentir acompañada. Y también en nosotros mismos adentro, como en nuestro corazón o todo eso, que siempre está ahí presente. En la calidez del cómo estás, cómo te va hoy, te doy una mano, te escucho. En el merendero del colegio con toda esta gente que está yendo a ayudar, con el grupo que se ha formado. En los niños. El chiquito más grandecito en todos los niños. Y bueno, que son nada más y nada menos que los valores de Nazaret, los valores de un buen tristiano, que son dos valores de un buen tristiano. Creo que es algo que si no te sale, tipo, de adentro, no lo haces porque, tipo, no creo que esto le salga forzado a alguien. Todo como una parte importante de la vida y lo que lo llena también a uno. Ahí está la presencia sin dudas. ¡A la presencia sin dudas!